¿Quién le va a creer a Ricardo Monreal, enemigo encubierto del presidente? Hace todo lo posible o llevar el agua a su pozo, vulgar oportunista, es hablar de la repartición del pastel de la próxima sucesión presidencial. Es una vulgar estrategia de chantaje político para la que está utilizando el control del Senado. Al designar a Armenta no le interesa el futuro de esta nación. No creo que el presidente no es capaz de dar una instrucción. Si les no vayan, no. Todo el mundo conoce a Ricardo Monreal. ¿Saben a lo que se iban a enfrentar? Lo más inteligente es hacerle el vacío. El presidente sabe. El apoyo incondicional que pudo haber esperado de Ricardo Monreal hace rato se disipó. Cada quien ha enseñado las cartas. Ricardo Monreal es un mal jugador de póker. Cerró su jugada antes de tiempo. Le va a restar muchos puntos ante los electores. Ricardo Monreal no va a salir bien librado de esto. Alito todavía tiene la esperanza en la gente no pensante. Es la banalidad absoluta. Es un personaje que no puede ir más allá realmente. Que sigue escondiendo las asquerosidades de esta autoentrevista. Lo retrata fielmente y te demuestra hasta qué punto Alito ya carece de toda inteligencia política. ¿Tú crees que alguien serio pueda decirte que un solo muchacho al que le llaman Mequetrefe no representa nada? Ojo, las redes sociales son hoy la plaza pública que da la dimensión de realmente el descontento que hay con Lorenzo Córdoba. Porque a mí se me hace la verdad muy chingón que los universitarios se pongan las pilas de hacerse eco. Le doy la más cordial de las bienvenidas al gran periodista Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras y un gran amigo de este espacio de Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Querido Jaime, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te saludo desde Los Pinos. Querido Manuel, qué bien te ves ahí. Oye, ¿esas gafas las usas de siempre o solo para leer? De vista cansado normalmente, mi querido Jaime. Normalmente no me alerto. Si ningún pelón se acerca a querer estropear las gafas, los lentes, todo bien. No hay problema alguno. Dime, querido Manuel. A ver, querido Jaime, división en Morena en el Senado de la República es la nota del día de hoy. El senador Ricardo Monreal, entre el día de ayer y el día de hoy, ha soltado una de discursos hablando de republicanismo, hablando de independencia de poderes, hablando de que él no es un ayepto y que él no es un sometido y es un hombre de ideas libres, de espíritu libre y que él es prácticamente la encarnación de Montesquieu, que no se somete ante nadie y que prácticamente todos los secretarios de Estado que invitó el día de ayer no asistieron a su fiesta. Ni Adán Augusto, ni Rosa Isela, ni Cresencio Sandoval, ni Ojera, nadie. Más que el tío Marcelo Ebrard, lo cual considero que es revelador. Cuéntanos tu análisis, tu opinión. Pues, ¿a quién creerle? ¿A quién creerle a un Ricardo Monreal que un día amanece siendo Montesquieu, otro día amanece siendo Voltaire, otro día amanece siendo amigo del presidente y otro día amanece siendo enemigo encubierto del presidente? ¿Quién le va a creer a Ricardo Monreal? ¿Sabes lo lamentable de todo esto, querido Manuel? Es que si esto realmente se estuviera dando, vamos a suponer por un momento, porque él abusó hoy, creo yo, de la palabra abyección. Bueno, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Qué significa? Pues la abyección es el envilecimiento de un personaje que, como Ricardo Monreal, hace todo lo posible por arremar el asco a su sardina o llevar el agua a su pozo. Y es lo que ha hecho el señor Ricardo Monreal. Y no, no es la primera vez que lo hace. Es un reincidente, prácticamente, de esta práctica de primero yo, después yo y al último yo. Y esto, desafortunadamente, es lo que le ha valido el apelativo de vulgar oportunista, tal y como lo ha señalado el presidente una y otra vez. El señor Ricardo Monreal se ha encargado de restregarnos una y otra vez su dilatada trayectoria política, su papel como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero lo cierto es que la abyección no lo abandona, a pesar de todas estas credenciales que nos restriga todos los días a nosotros. Yo creo que de lo que estamos hablando aquí, como dice el presidente, hablando en plata, es de la cuota, es hablar de la repartición del pastel por adelantado de la próxima sucesión presidencial. A eso se ha dedicado Ricardo Monreal. A ver qué le toca, a ver, y además es una vulgar estrategia de chantaje político para la que está utilizando, fíjate nada más, el control del Senado, el liderato del Senado, que es un tema fundamental. Si realmente Ricardo Monreal fuera un hombre leal a la 4T y al presidente, no estaría pensando en pichicatear su respaldo, pichicatear las condiciones de su apoyo incondicional al Ejecutivo. Pero no, es precisamente lo que está haciendo. Él le dice, bueno, acuérdense, y el golpe de mano que dio hoy al designar a Armenta como uno de sus hombres, esto demuestra hasta qué punto Ricardo Monreal está dispuesto a convertir la presidencia del Senado de México en su propio, sabes, en un lugar encastillado, atrincherado, desde donde quiere vender su amor al mejor postor. Esta es la clásica actitud de un político de la vieja escuela, que es un poco, si me apuras, la misma estrategia que está escogiendo el actual candidato del PAN al Estado de México. No creo que el actual candidato del Estado de México por el PAN esté pensando realmente que tiene una victoria fácil, no. Lo que hacen es ponerle palos a las ruedas de la carreta con el fin de beneficiarse. Y en esta especie de, ¿qué me ofreces? Y yo acepto colaborar. Ricardo Monreal se ha convertido en lo que siempre ha sido, un personaje abyecto, en el que muestra quiénes están a su lado, el senador Guadiana. Y de alguna manera, quien sí me sorprende es la senadora Néstora Salgado, que me parece extraño. Yo pensaba mejor de la senadora Néstora Salgado. Pensé que el objetivo de Néstora Salgado era la paz en el país. Pero no. Con esta decisión, Néstora Salgado, lo que está diciendo, yo estoy con Monreal. Y no soy un incondicional de Andrés Manuel López Obrador, a quien, por cierto, le debe el cargo. Porque si no hubiera ido acompañando la fórmula de Andrés Manuel López Obrador, difícilmente habría conseguido el cargo que tiene hoy. Así es que, aunque ella reniegue de ello, está ahí, por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo creo que nos estamos en... Te digo, al inicio de la conversación, a mí me encantaría, querido Manuel, que este debate fuera un debate de ideas, ¿no? ¿Cuál es el futuro del partido? ¿Cuál es realmente... ¿Qué ha sido, digamos, el debate eterno de la socialdemocracia europea? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Era un debate de ideas. Pero no. Aquí lo que estamos asistiendo no es un debate de ideas. Es un debate de cuotas, de parcelas de poder. Y eso es la definición misma de la abyección. Así es que, yo realmente vuelvo a confirmar que Ricardo Monreal es un ser despreciable en el más amplio sentido de la expresión, porque no le interesa el futuro de esta nación, no le interesa el futuro de las nuevas generaciones. No, le interesa el futuro de su petit comité, de su gavilla de leales, como Sandra Cuevas, como el senador Guadiana. Y, de alguna manera, esto conviene también a los intereses de personajes como Marcelo Ebrard. No nos hagamos tontos. Como dice el presidente, hablando en plata. Así es que yo creo que es lamentable lo que estamos contemplando. Yo me gustaría decirte que este es un debate clásico de la izquierda, porque la izquierda se caracteriza siempre como debates interminables. Es como la pescadilla que se muerde en la cola y debate y debate, asamblea tras asamblea. Pero desafortunadamente no es eso, Manuel. Estamos asistiendo a un debate sobre con qué me van a dar a mí para yo darles mi respaldo. ¿Qué puesto me ofrecen? Si no, no voy a dejar de chantajearlos. Lamentable, querido Manuel. Correcto, Jaime. Jaime, sería inapropiado pensar, creer, que la ausencia de los secretarios de Estado se deba a partir de una indicación del propio secretario de Gobernación o del presidente de la República a sabiendas de que era muy posible que Monreal posicionase a su gente en la presidencia de la mesa directiva. Porque, a ver, tantas ausencias en el mismo día. En el caso de Adán Augusto, dice, no, bueno, yo tuve un asunto familiar en Boston, pero Rosa Isela, Luis Cresencio Sandoval, el almirante Ojeda, todos invitados con tiempo ante antelación. Es una ausencia simultánea. ¿No sería un error pensar que pudo haber sido una indicación del presidente López Obrador, Jaime? No, yo creo que las cosas para mí están muy claras. Al atrincherarse Monreal en el Senado desde el Ejecutivo, es decir, desde el presidente, la... Yo creo que el presidente no es capaz de dar una instrucción ni a Claudia Sheinbaum, ni al secretario de Gobernación, ni a Rosa Isela, decirles no vayan. No. Yo creo que todos tienen la suficiente inteligencia política para haber entendido que esto iba a ser una encerrona de Ricardo Monreal. Y creo que todo mundo conoce a Ricardo Monreal. ¿Saben a lo que se iban a enfrentar? Y yo creo que ni Claudia Sheinbaum, ni Adán Augusto, ni Rosa Isela son ingenuos. Y ellos decidieron que ante ese intento de Ricardo Monreal, lo más inteligente es hacerle el vacío. Yo no puedo decir si esta es una orden directa del presidente. Lo que sí puedo decir, porque no me creo que Claudia Sheinbaum no tenga una inteligencia autónoma, ni lo mismo Adán Augusto, ni lo mismo Rosa Isela. Yo creo que todos coincidieron en que no era buena idea estar ahí justamente cuando Ricardo Monreal iba a ponerle el pie encima o la pierna encima. Yo creo que con esta decisión, además, yo creo que es una decisión de riesgo calculado porque el presidente sabe que las cosas en el Congreso no pintan bien para impulsar nuevas iniciativas de ley, ¿no? Y sabe muy bien que el apoyo que pudo haber esperado, el apoyo incondicional que pudo haber esperado de Ricardo Monreal hace rato se disipó. De tal suerte que yo creo que ya estamos ante un escenario de cartas abiertas. Cada quien ha enseñado las cartas. Yo creo que Ricardo Monreal es un mal jugador de póker. Yo creo que encerró su jugada antes de tiempo y dudo mucho que esto le beneficie. Yo creo que al contrario. Yo creo que le va a seguir restando puntos. no ante su claqué de incondicionales en el Senado, no. Le va a restar muchos puntos ante los electores, ante los ciudadanos que fueron los que en 2018 decidieron ya basta, ya basta de tantas trampas, ya basta de tanta corrupción, ya basta de la política de antes. Necesitamos políticos que sean políticos interesados en los intereses del pueblo. Y yo creo que por eso no le ha funcionado ni le funcionará. Correcto, Jaime. Jaime, se ha vuelto todopoderoso Monreal en el Senado. Ahora, con esta nueva decisión de la mesa directiva, controla la coordinación de los senadores de Morena, la presidencia de la Junta de Coordinación Política y ahora, a través de Alejandro Armenta, la presidencia de la mesa directiva. En el caso de Armenta, pues es una situación bastante graciosa porque él ahora, al ser presidente de la mesa directiva, me parece que seleccionaron en la Cámara de Diputados a Ignacio Mier para que Hacienda ser el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Por qué es gracioso? Bueno, porque, número uno, ambos son primos y, número dos, Mier tiene demandado a Alejandro Armenta, que es su primo, junto a Santiago Nieto y a Miguel Barbosa. Ambos quieren ser gobernadores de Puebla, lo cual, digo, en el instinto periodístico estarás de acuerdo que sería muy hilarante cubrir las cenas de Navidad que van a tener este fin de año, ¿no?, como familia. Se vuelve todopoderoso Monreal ahora con esta nueva presidencia de la mesa directiva, Jaime, y desde el lado local de Puebla, ¿no hay riesgo de una confrontación entre ambos congresos de la Unión? Es un escenario interesante el que planteas, Manuel. Yo creo que la victoria de Monreal hoy en el Senado es pan para hoy, pero va a ser hambre para mañana. Yo creo que ha quedado demostrado que la fuerza política electoral de Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser algo inédito, algo inusual. Y esta mañana el presidente hablaba de cómo México ha cambiado en muchos sentidos, ha cambiado y que los mexicanos de a pie ya reconocen realmente quién está en contra del pueblo, los intereses creados, corporativos, medios de comunicación, todo este tinglado que se armó en torno a esta forma de oligarquía que ha gobernado este país bajo el PRI y el PAN. Entonces, digamos que para hacer un análisis político serio o el caso político de México realmente es muy difícil hacer un análisis comparativo del sistema político mexicano con otro país, por ejemplo, con Estados Unidos o con cualquiera de los de Europa. yo creo que el sistema político de México es muy sui generis y yo creo que si alguien ha desafiado las leyes de la gravedad, por decirlo así, política, en los últimos años ha sido Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es un hombre que se rige bajo sus propias leyes porque tiene un carisma incomparable, tiene una conexión muy especial con el pueblo y yo creo que no podemos vaticinar si acaso Ricardo Monreal se ha convertido en un todopoderoso que va a sacar va a rendirle fruto a esta estrategia que ha seguido sobre todo cuando si lo enfrentas a un personaje como Andrés Manuel. Andrés Manuel no nos olvidemos que aparte de ser un líder político carismático es un hombre muy experimental muy, muy experimentado y yo creo que Andrés Manuel López Obrador veía venir esto entonces yo creo que el hecho de que no haya habido asistencia de Claudia Sheinbaum a Adrián Augusto Rosicela y otros miembros del partido Mario Delgado te da la clave de lo que va a comenzar a pasar en el curso de los próximos días yo creo que yo creo que Ricardo Monreal calculó mal y creyó que con este golpe de mano su posición política y su estatura política iban a crecer pero por lo visto Andrés Manuel no lo va a dejar crecer por más por más chantaje político que intente Monreal y en ese contexto se da el futuro de Puebla entonces va a ser fascinante ver va a ser fascinante yo creo que Manuel tú como joven periodista estás viviendo realmente tiempos extraordinarios como testigo de excepción al estar ahí de cerca viendo cómo cómo se utilizan estrategias que no habíamos visto en la época moderna de un intercambio de juego de fichas de peones de juego de aliados este en fin yo creo que va a ser fascinante contemplar esto y yo francamente con todo y mi experiencia yo me reservo el derecho de vaticinar porque es muy difícil en estas circunstancias ver por una bola de cristal qué es lo que va a pasar de lo que sí estoy seguro es que Ricardo Monreal no va a salir bien librado de estas eso es lo que puedo vaticinar correcto Jaime querido Jaime yo te suplico por favor que te quedes para reírnos un poco no sé si has visto la más reciente entrevista que un medio de comunicación serio riguroso este profesional periodístico le hizo al dirigente del PRI Alejandro Moreno Cárdenas una entrevista muy ruda durísima recia que pone a sudar Alejandro Moreno Cárdenas curiosamente el nombre del medio se llama revolucionario no sé si tengamos la entrevista mi querida Adri dura muy poco pero ponen contra la espada y la pared a Alejandro Moreno Cárdenas vamos a verla mi querido Jaime y me cuentas tu opinión adelante Adri hola amigas y amigos aquí estamos iniciando el día en esta sección se llama la neta vamos a contestar las preguntas que están aquí con total transparencia como somos nosotros venga gladiador o Rocky gladiador José 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 o Juan Gabriel pues el Juan ganó pero también José José buenísimo huevos o hot cakes huevos y muchos ya saben checo o el canelo dos grandes deportistas mexicanos orgullo de nosotros los dos el checo y el canelo Messi o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ahí se va a armar en el relajo al rato equipo de fútbol nacional pues el América ¿no? pizza o hamburguesa hamburguesa de donde sea ¿qué récord tienes entre tus amigos? ah ya además ya lo ya lo dejamos claro las dominadas de balón balón de fútbol ¿qué político crees que te admire el secreto? yo creo que Andrés Manuel tiene toda la razón ¿qué le dirías Alito de 12 años? bueno pues yo le diría que hoy hay un México que se cae y que necesitamos desde la niñez fortalecer trabajar juntos un gran amor por nuestro país y defender a México que le eche ganas con ánimo con carácter eso le diría Alito y yo creo que ese Alito 35 años después es el que está aquí de 47 años con 4 hijos felizmente casado que vamos a estar con ustedes que no les vamos a fallar que vamos a defender a esta gran nación y que vamos a trabajar por ustedes siempre muchas gracias buena sección yo la verdad estoy anoradado mi querido Jaime yo enviaría esto para el Pulitzer la verdad lo considero un serio aspirante yo no sé si esto sea lo más cercano a una versión pirata del martes del jaguar pero es el material que comparte Alejandro Moreno Cárdenas en su cuenta de Twitter donde dice que lo pusieron a sudar pero que contesta con toda transparencia no bueno vivan vivan nuestros benditos medios de comunicación mexicanos como ves querido Jaime no fíjate que lo estaba lo vi con mucha atención un primer un primer digamos una primera reacción sería ¿no? es que de verdad es un asco pero luego te pones a pensar y esto parece ser como una entrevista que es producto de una estrategia publicitaria diseñada por la señora Alarraki es la banalidad absoluta es la frivolidad y ¿qué te dice este intento? que te dice que Alito todavía tiene la esperanza en la gente no pensante en la gente que es capaz todavía de creer en los grandes medios de comunicación esa vieja escuela del México inexistente ¿no? que es hoy inexistente no es el México profundo no es el México que ha despertado en nuestras comunidades indígenas entre los jóvenes estudiantes universitarios entre las nuevas generaciones entre los profesionistas que están hartos de este sistema político de estos medios de comunicación chafas de la inteligencia poca inteligencia que insultan la inteligencia de los mexicanos realmente esto al mismo tiempo esto te retrata a Alito en su exacta dimensión ¿no? es un personaje que no puede ir más allá realmente y cuando lo hemos visto en sus giras que asistiendo al Internacional Socialista una organización por cierto bastante decadente en estos nuestros días te das cuenta que es un Alito que es una impostura es una impostura es una fachada que sigue escondiendo las asquerosidades Dios mío más horrorosas que ha vivido el sistema político mexicano yo creo en suma que esta autoentrevista de Alito es realmente no solamente una invitación al sarcasmo sino que también lo retrata fielmente y te demuestra hasta que punto Alito ya carece de toda la inteligencia política ya no es capaz de ir más allá y más allá de todo pues yo tengo que decir que imagínate si yo fuera un estudiante universitario ¿cómo me sentiría ante esta autoentrevista? francamente es repulsivo es repulsivo el señor Alito Moreno ha conseguido y fíjase fíjate controlando todo el contenido de esto ha conseguido ensartarse aún más de lo que ya lo tenía ensartado la gobernadora de Campeche se entrevistó se autoentrevistó a modo o sea es algo novedoso se hizo una entrevista solito a modo yo la verdad por más que eche memoria no recuerdo un antecedente como estos querido Manuel no hay ningún político que realmente un político serio quiero decir a menos que pensemos en un títere de Televisa o en un político couchado desde Televisa o por el señor Arraki que haga estas payasadas pero yo no guardo memoria realmente mira que soy viejo de un político serio que recorre este tipo de tácticas con el objetivo de reflotar de la mierda en la que permanece sumido correcto mi querido Jaime y para finalizar mi estimado Jaime Hernández como siempre agradeciendo tu tiempo y tu análisis aquí en Sin Máscaras a través de los reporteros MX permíteme comentarte a ti y a la audiencia que prácticamente ha iniciado un movimiento estudiantil en Twitter a través de la máxima casa de estudios la UNAM decenas de estudiantes han sacado sus credenciales de estudiante de la UNAM y dicen en videos muy breves de alrededor de 30 segundos fuera Lorenzo Córdoba del INE fuera Lorenza o Córdoba del INE renuncia ya Lorenzo hashtag Lorenzo no te queremos en la UNAM esto debido a las más recientes aspiraciones de Lorenzo Córdoba a ser rector de la UNAM y cada vez son más los jóvenes estudiantes de la UNAM que publican sus videos que tienen decenas de miles de reproducciones esto a partir del video que publicó el joven estudiante Alejandro Torres bueno a partir de ahí se ha hecho un movimiento digital para decirle a Lorenzo Córdoba aquí no pasas ¿qué es lo que pasa? Ciro Murayama consejero del INE dice que Lorenzo a Lorenzo Córdoba le fue muy bien en la UNAM que lo recibieron los muchachos con mucha euforia y que un mequetrefe no arruinará no arruinó todo la experiencia de Lorenzo Córdoba en la UNAM imagínate citar a alguien que dice mequetrefe metiéndose con un chavo un estudiante de la máxima casa de estudios déjame preguntarte estamos ante un nuevo movimiento tal vez como lo pudo haber sido yo soy 132 ahora en contra del dirigente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Vianelo yo creo que sí sin duda de todo yo sé por qué mira hace tiempo yo publiqué un ensayo escribí un ensayo sobre haciendo una especie de ejercicio a la inversa este ejercicio y sí y sí y ponía yo el ejemplo por ejemplo imagínate por un momento Manuel que en la época por ejemplo del movimiento de los derechos civiles Martin Luther King hubiera contado con redes sociales imagínate tú por un momento que César Chávez el gran líder del movimiento de los inmigrantes en Estados Unidos hubiera tenido una cuenta de Twitter una cuenta de Facebook una cuenta de YouTube son y si hubiera este ejercicio ¿por qué lo digo? porque estoy seguro que si Martin Luther King por ejemplo hubiera contado con una red una red social como Twitter Facebook o YouTube el movimiento que encabezó hubiera acelerado considerablemente su marcha y hubiera habido menos muertes menos represión y quizá hubiera conseguido en un tiempo menor la victoria de la lucha por los movimientos civiles igual en el caso de César Chávez que consiguió que el movimiento en defensa de los migrantes agrícolas se consolidara imagínate si hubieran contado con un movimiento de redes sociales bueno eso es imagínate ahora ¿tú crees que alguien serio que tenga una capacidad de análisis mínima y una inteligencia pueda decirte que un solo muchacho al que le llaman mequetrefe es no representa nada ojo las redes sociales son hoy la plaza pública de carácter nacional y mundial un solo chavo que le dice sus verdades a Lorenzo Córdoba multiplicado a través de todo esto te da la dimensión de realmente el descontento que hay con Lorenzo Córdoba porque si las redes sociales no hubieran reaccionado si esta reacción de este estudiante estas acusaciones este encaramiento de este estudiante contra Lorenzo no hubiera tenido ni la más no lo hubieran hecho ni el más mínimo caso en las redes sociales entonces yo te diría pues sí fue un mequetrefe pero ojo eso es desestimar realmente el poder que tienen hoy las redes sociales tienen un efecto multiplicador pero no un efecto multiplicador per se no tienen un efecto multiplicador de estados de ánimo de rechazo de consenso o desaprobación entonces yo creo que estas nuevas tribus digitales que han llegado para quedarse son muy poderosas y no pueden desestimarse tan es así que ha de ese incidente ha surgido otro movimiento en sí entonces yo creo que los chavos universitarios a mí se me hace la verdad muy chingón que los universitarios se pongan las pilas y entiendan que las redes sociales se han convertido lo que no tuvimos nosotros Manuel yo como estudiante yo como activista ni como periodista no no tuve esta oportunidad sino hasta los mis 50 años tengo 66 entonces ellos tienen ahora la gran oportunidad de hacerse eco de comunicarse entre ellos para elevar la voz a través de esta voz pública y yo creo que es realmente genial este ejercicio que solamente te habla de cómo a veces la democracia avanza por caminos inesperados en este caso las redes sociales querido Jaime tus comentarios y tus análisis no son apto para cínicos te agradezco mucho que estés aquí con nosotros en Sin Máscaras dinos por favor en dónde te podemos seguir en redes sociales sobre todo en tu canal de YouTube gracias querido Manuel si me pueden seguir todos los días transmitimos de lunes a viernes a partir de las 14 horas no apto para cínicos búsquenos en YouTube suscríbanse denle a la campanita para que les avise con antelación de nuestro inicio de transmisiones también les pido que me sigan a través de nuestras redes sociales a través de mi cuenta de Twitter arroba Jaime Journo y también a través de la sección de la jornada sin fronteras donde abordamos temas que tienen que ver con uno de los fenómenos que también han llegado para quedarse el tema de los desplazados de los de la gente de los damnificados de los inmigrantes sin techo es un éxodo a nivel mundial así es que les agradezco querido Manuel muchas gracias por este espacio te mando un abrazo fortísimo fortísimo maestro Jaime Hernández nuestros precios respeto y admiración de siempre cuídese mucho estamos en contacto hasta luego